Trabe para ahora ver con muchísimo gusto el cartón del queridísimo maestro David Manrique. Y hoy tenemos un caricaturista invitado, así que adelante, don David. Síguenos en las redes sociales de nuestro memero invitado. Hasta aquí mi carroña, digo, mi reporte. ¡Eso es mi hijo! Pues ahí está el memero Jean Michel, el memero random, invitado aquí, junto con el queridísimo David Manrique, Monero Manrique. Así que ambos con la edición y el doblaje del muy talentoso Biomayín Budombrowski. Ya ve usted que también Monero Manrique, bueno, pues publica estos cartones. Se le va a poner, don David, las redes sociales en luces del siglo. Muy interesante, muy importante siempre este tipo de circunstancias. Don David, por favor, compártanos nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para toda la gente que se está conectando apenas. Pues recordarles que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ya saben, esos son los tres canales principales. Si aún no lo ha hecho, cáigale, suscríbase, manténgase en sintonía. Ya que no tarda el presidente Andrés Manuel López Obrador en llegar, para que no se lo pierda por aquí en Sin Censura. Aquí lo vamos a transmitir completito para que lo mire. Hoy es el quién es quién de las mentiras, así que ya saben, eso es en YouTube. En Facebook, pues estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. No se le olvide seguir al buen don Vicente en su cuenta de X, que es arroba guión bajo Vicente Serrano, en sus cuentas de Instagram y de Threads, que es arroba sin censura, arroba sin guión bajo censura, guión bajo Vicente, guión bajo Serrano, para que no se pierda por ahí, pues, todo lo que esté subiendo nuestro queridísimo don Vicente, donde se encuentra en estos momentos. Así que nuevamente, gracias por estar en sintonía. Y le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Y un saludo hasta las carreteras, los caminos de Dios, con el querido Eduardo Bojorge Siguera. Claro que sí, ya sabe que aquí le tenemos siempre mucho respeto a los caminos. Bueno, a todos los que trabajan y los que no también, a todo nuestro público consentidor, que queremos tanto, pero por supuesto, pues, tanta gente que está ahí, en los caminos de Dios, echándole trancazos a la vida. Un saludo, señor Bojorge. Y bueno, ahora sí, vamos a sus...